El primero que mire, no vas a bajar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Compretiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía atrás de su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarme una copa Ella dijo al caminero, un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor Ella llevaba, me quedé y la beso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, no claro por qué no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Allí en un hotel de paso, las medias negras volaron También volaron mis ansias, en su cuarto aterrizaron Y en su vida de comunión, nuestros cuerpos me juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Y dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Qu tintínense, para las fuerzas nos faltaron